que tal narufans en esta ocasión les traigo un top 5 de los jutsus más poderosos del raitón es decir del elemento rayo si bien realizar técnicas del elemento rayo requiere mayor chakra que realizar técnicas de otro elemento por otra parte el elemento rayo tiene muy pocas combinaciones el único elemento con el que se puede combinar es el agua antes de empezar el top les informo que únicamente voy a colocar jutsus que sean canónicos y para empezar el top tenemos a un jutsu que fue creado por el mismísimo sasuke uchiha me refiero al kirin de sasuke es cierto que para realizar esta técnica se requieren de ciertas preparaciones pero una vez que ya están hechas esta técnica se vuelve totalmente devastadora ya que su velocidad y poderío es tal que únicamente se puede sobrevivir a esta técnica si tienes una buena defensa por ejemplo el susano en este puesto tenía pensado colocar al rayo negro pero dudo mucho que el que nos mostró darwi sea más poderoso que el kirin si hubiéramos tenido oportunidad de ver al tercer raikage usarlo sin duda alguna estaría en el top si en el quinto puesto está esta técnica imagínense las que veremos más adelante en el cuarto lugar tenemos a un jutsu muy impresionante me refiero a la armadura de rayo este jutsu trata de que el usuario envuelve su cuerpo con una capa de chakra de elemento rayo con este jutsu el usuario estimula su sistema nervioso haciendo que el usuario tenga tres grandes ventajas velocidad fuerza descomunal y una armadura casi impenetrable la armadura es tan poderosa que ni el chidor y de sasuke fue capaz de hacerle ni un rasguño este jutsu es característico de los raikajes por lo que puede ser una técnica que se transmite de raikaje a raikaje en la posición de bronce tenemos a un jutsu que se deriva de la armadura de rayo me refiero a la puñalada del infierno del tercer raikaje una vez que se activa la armadura de rayo se acumula el chakra de estilo rayo en las yemas de los dedos de una sola mano haciendo esto los dedos tienen un poder de penetración muy poderoso entre menos dedos use más poderoso será el ataque esta es la técnica más poderosa del tercer raikaje inclusive es una técnica mucho más poderosa que el rasen shuriken de naruto antes de continuar les menciono que los siguientes jutsus aún no salen en el anime así que serán spoilers para los que no han visto el manga en la posición de plata tenemos una técnica que únicamente pueden realizar las personas que poseen un susano perfecto me refiero al chidori del susano de sasuke una vez que sasuke activa su susano perfecto con su mano izquierda produce un chidori gigantesco el poder de este chidori es lo suficiente poderoso como para chocar con una billuda ama producida por naruto y causar una gran explosión además esta no era una billuda ama cualquiera ya que también tenía el poder del senjutsu en la posición de oro tenemos a la técnica más poderosa de sasuke me refiero a la flecha de indra esta flecha es la técnica definitiva del elemento rayo este jutsu se logra crear al unificar a todas las bestias con cola y posteriormente unirlas al susano de sasuke al hacer esto se crea un enorme arco eléctrico con él sasuke dispara veloces y potentes flechas hechas a base de rayo estas flechas son lo suficientemente poderosas como para ser capaces de contrarrestar la gran bola rasen shuriken de naruto este jutsu pueden verlo en el manga 696 espero te haya gustado este top por otra parte estoy haciendo un sorteo donde voy a regalar un videojuego de naruto para pc en la descripción te dejaré el link si te ha entretenido este video por favor suscríbete saludos